¿Qué tal amigos de YouTube? Pues miren bienvenidos por ahí Una aventura más de pesca que tengas con Chuy Miren el día de hoy Andamos visitando por ahí esta belleza del lago Ya es un poco tarde Pero igual vamos a tratar de hacer por ahí Una pesca por aquí Hay tilapias muy buenas Muy grandes Es una chulada aquí, una maravilla este lugar Ya es tardecita pero igual vamos a echar Unos cuantos atarrayazos a ver que podemos pescar A ver si sacamos por ahí Algunas tilapias, algunos bagresitos También hay carpas Pues vamos a ver, vamos a bajar ahí abajo Vamos a tirar la atarraya Y vamos a ver que sale amigazos Ojalá que nos vaya bien para mostrarles por ahí la pesca Ya que este lugar es una maravilla Es una belleza Esta tardecita Pues vamos amigazos Vamos a tirar la atarraya y vamos a ver que sale Se atoró la atarraya amigos Pero trae tilapias Vendan unas Vamos a ver si Logro Desatorarla Sin que se escape Está muy atorada Encuentraía unos tilapias aquí Está muy atorada Pero Igual no se sabe Puede ser que se escape Puede ser que se venga Ahí anda una vez que la voy Vende todavía Está buena Está buena Está buena Me hace que es más de una Pariente No son más Mira la atarraya Mira la atarraya Mira la atarraya Mira la atarraya Se va a escapar Esa si agárrala Porque si no Va a salir una tilapia monstruo Esa si se va Mira Una monstruo tremenda Una plateadota Si una plateada Pero Pero monstruo Miren A ver A ver si la podemos sacar Sin que se nos escape Ahí está Mira La atia monstruo Chulada Qué belleza Mira Qué bonita ¿Mario la pena el atorón? Una plateada Una del santo Mi chulo Esparienta del santo Sí verdad Una plateadona Era Pero no Pero está pesadísima Esta pesa como 4 kilos Está pesada Pesadísima Y miren No fuera poco Miren Otra 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 perrona por acá Mira Es de que Terrayazo Chulada Terrayazo de acá señores Ahí está Chulada Ahí está Tengo por ahí Una dedicación de terrayazo Con mucho gusto Por ahí para Juan Rivera Desde Poza Rica Y para Manuel Baca Que quiere por ahí Una carpa en el terrayazo Con mucho gusto Ese terrayazo Dedicado para ustedes Miren en mi chui Miren en mi chui Mira Mira nomás Que chulo terrayazo Que bonito Mira Una carpona Ah esa una carpita, una carpona para el ceviche, ahí está, primero que mande saludos mi Chuy, que mande saluditos la carpa mi Chuy, si, 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 para todos los seguidores que nos ven mi Chuy, que mande saluditos la carpa, a ver, saluditos, saludos para todos los de pesca y britangas con Chuy, pero también saludos para el Nacho, camarógrafo, y también por ahí, para los de Chuy Pescas, ahí está, mi Chuy, mira nomás, que chulo, la carpona, una carpona para el ceviche, pero vean las tilapiotas, estas si, mira nomás, tilapia monstruo, una, dos, tres, cuatro, chulo tarajazo mi Nacho, mira, bonito mi Chuy, otra tilapia monstruo aquí viene, mira, otra colorada, esta es plateada mi Chuy, mira nomás, que chula, es colorada, me asultó la carpa, las aguas mi Chuy, aguas porque, se acaba el ceviche, a ver, a ver, a ver, a ver, a donde está peinada, ya la tengo mi Nacho, mira, ahí está, mira nomás, por ahí me pidieron la dedicación de carpa, pues ahí está, amigasos, carpa dedicada, y las tilapiones de monstruo, esta, por ahí está invadicada por los que quieren tilapia monstruo, miren, chulada de pesca aquí en la taracita, ahí está, chulo tarajazo de, una, dos, tres, cuatro, cinco, tarajasos de caos señores, ahí está, ahí está, ahí está, mira chula, 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 chula en el atorón mi chui no se sintió y ya se fue el escape mi chui si la viste no? si estaba grande buena buena Más que chulas, más que chulada, especial, a ver mi Nacho tu mero, a ver el Nacho, Nacho que no se escape, porque esta de bajadita y se viene, el del Nacho en el ojo, a ver que se vea, que tal esta, perrona, esta chulada, esta tarde por aquí, filapias, y vienen dos, si, si, yo lo traigo, ahí esta, se va jalando la pesca, disquerona, disquerona, pero muy buena, no, 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 especial, ahí esta, como esta esa mi Nacho, de lujo, filetera mi Nacho, si, si, perrona, ahí esta, otra más, ahí esta, chulada de pesca, esta tardecita, no, no, tan gigantesca mi Nacho, como siempre, muy buenas, de buen tamaño, ahí esta, el es, Tengo un saludito para el amigazo Roberto Carlos, desde Monterrey, que quiere un bagrecito por ahí, pues, ahí viene mi Nacho, viene mi Chuy, a ver, a ver, viene de este lado, a ver si no hay escape, bueno, no se sentía una de este lado, a lo mejor se fue, ya no hace ruido, mírala, ahí viene, viene en dos, oh, un bagrecito, un bigotón mi Chuy, si, pero se vino el bigotón, a ver, bueno, ni dijiste del bigotón, y se vino el bigotón, ahí está, mira lo más bigotón, un granzote, chulada, míralo, un bagrezón, viene, viene enredado, pero igual, está bueno, a ver, por dónde, por dónde, el bagre tigre, mi Chuy, no, haciendo esas, no, los bagres tigres, son los de la, de la playa, de la playa, este es un bagrecito, albino, mira, albino, mi Chuy, bigotón, mira Chuy, se vino el bigotón, si o no, si también manda saludos, o no, este no, de repente, dice que si iba a mandar saludos, como que si dijo, dice que si quiere mandar saludos, ahí está, el chulo, agresote, ay, 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 miren, no lo suelto, porque cortan estos picos, olvídense, pican, pero con todo, así es de que lo voy a agarrar bien, para que no me pique, ahí está, bagres, son dedicados para los que quieren bagres, miren, un bigotón, dijo mi Nacho, se vino el bigotón, ahí está, mi Nacho, ya ves, ahí está, míralo, se vino el bigotón, ahí está, ah, junto con otras dos tilapias, mira, dos tilapiones perronas, mira, dos disquerotas, ahí está, miren, chulada de pesca, ahí está, chulada de pesca, así es, ¡Suscríbete! 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 ¡Viene mi choy! Ahí está Vengase chula ¡Cuál una mi choy! ¡Venme eso! ¡Qué chula! ¡Qué chulas! Estas es tan especiales Un parecido peda Una colorada y una plateada ¡Venme eso! que chulas los machitos los machos porque se nos van a salir se va a ir de bajadita aquí aquí si se sueltan uno y se van hasta abajo rodando que asegurar a ver si lo puedo asegurar mi nacho antes de que se vaya rodando a ver, a ver, a ver vengase bonito vengase si, 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 velo nomas, velo nomas que chulada esta tardecita ahí está, dedicados a los que quieren tilapias gigantes, chulo parecito velo nomas, déjale, doy su baño mi nacho porque están empanizados ahora si mira, que bellezas, chulos, especial, está yendo el sol pero eso, en candila pero igual, miren, ahí está, chuladas, ahí está otro parecito ahí corrieron, lo han hecho de un lado aún la diferencia había un, ahí nada 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 ya brinco, mi chulesa anda, pero a ver si no se escapa mucha quiebra abajo esa es otra en la misma, anda nada 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 no es un buigotón ese es un cocodrilo es un cocodrilo un pájaro ya sabe que figura tiene pero es un tronco es donde se atoró aquí lo importante es esto mira esta la calidad y la cantidad estos colorados este lleva para afuera este lleva para afuera se agarra este coloradito estamos de bajada se va a escapar si no lo puedo agarrar se escapa aquí esta muy de bajada y se escapa ya esta si ya estaba de afuera un coloradito mira acá viene otro un plateadito a ver si a ver si la podemos asegurar también porque no esta fácil aquí la bajadita vamos a ver pues no sale mi choy si si sale mi nacho lo mas que quiero tener precaución porque si les levanto se va y adios ahí esta ahí esta mira chulada chulos machotes uno rosadito y uno plateado otro parecito muy buenos tarregas el día de ahora un filetero mi nacho así es ahí esta ahí pues tengo un saludo amigazos el día de ahora por ahí con mucho gusto por ahí para todos los pescadores de san francisco del rincón guanajuato por ahí familia núñez cervantes por ahí feliz a ortiz desde argentina por ahí para el patrón cebra y al chito de parte de psicolastic claro que sí por ahí son muy especiales por ahí para el amigazo chito y por ahí para el amigazo la cebra con mucho gusto por ahí y por este saluditos también por ahí para lupe también claro que sí y tengo más saluditos amigos por ahí para ramón soto de frenillos zacatecas por ahí para jesús gonzález desde monterrey para juan pablo león por ahí el güero reyes y los cara dura de zapata de zapata en linares por ahí para chito de parte de ulises rodríguez por ahí para juan ribera desde poza rica por ahí sidro ramírez desde dalas por ahí daniel camacho hasta victoria guanajuato saluditos por ahí para todos ustedes amigazos también un saludo para alfredo le dicen la gata por ahí quiere una de 4 kilos pues ahí está amigazos miren unas de las que salieron el día de hora unas tilapiones monstruo ahí está ahí quedó la pesca del día de hora ojalá que les haya gustado por esta aventura de pesca fritanga escuchuy porque anduvimos el nacho y yo aventando la parrita en la tarde aquí en estos lugares muy buenas tilapias chuladas tremendos animalones pues estas tilapiones gigantescas van dedicadas por ahí para los que quieren tilapia gigantes amigos miren este parecito algunas de las que salieron nada más que chulas chuladas miren miren nomás el tamaño que tienen miren jajaja así es de que ahí está pues nada amigazos por ahí que Dios me los bendiga por ahí fuerte abrazo para todos nos estamos viendo en la próxima edición de pesca fritanga escuchuy hasta la próxima y y y y y y